¿Qué sensaciones te sientas hoy aquí por primera vez? Bueno, no te puedo decir nada más que estoy muy contento de estar aquí con vosotros otra vez. ¿Y lo que tienes entre manos a nivel humano y también a nivel valor testístico de la plantilla de este año? Pues a nivel humano muy bien, como os dije en su día. Yo creo que desde el principio los jugadores entre ellos conectaron perfectamente, han creado una química yo creo que fantástica. Desde el primer momento, bueno, creo que hemos acertado en ese aspecto que siempre es tan importante para el obrador, como es el aspecto humano. Y baloncestísticamente, bueno, pues creo que hemos ido dando pasos adelante, creciendo como equipo, bueno, con la perspectiva de seis semanas y pico de trabajo, que no es mucho todavía. Nos queda un mundo por delante, pero satisfecho con lo que he visto hasta ahora. Siempre dices que se puede seguir mejorando incluso cuando ya va a avanzar la competición, pues antes de que se juegue el primer partido, supongo que todavía te gustaría ajustar muchas más cosas, tener más pretemporadas incluso. Sí, lógicamente. Bueno, los entrenadores siempre queremos entrenar más para ser mejores, para estar mejor, para que la gente acabe de adaptarse, conozcan a sus compañeros. Pero también te mentiría si no te dijese que tengo muchas ganas de que empiecen los partidos, ¿no? Tantas como tiene el equipo al final. Entrenamos para ponernos mañana el equipaje, el traje, versar lleno, volver a jugar, ¿no? Eso es lo que realmente queremos. Los chicos sobre todo comentan, ¿no? Sí, los chicos suelen estar cansados a la segunda semana, ya quieren jugar, ¿no? En buena lógica, son jugadores, debe ser así. Pero sí, es normal que ya tengan el gusanillo de volver a ver a la gente, de volver a pisarsar. En un partido oficial es... Bueno, entrenamos para esto, ¿no? Y la competición es nuestra razón de ser última. Entonces, todos estamos deseando que llegue. Bueno, si es ahora que te gustaría, lógicamente, tener más entrenamientos, pero cuando me hagas planificar un poco lo que era la pretemporada, ¿cómo querías llegar al primer partido? ¿Estás satisfecho con cómo está el equipo? Bueno, en cuanto a función, digamos, en cuanto al equipo, ¿no? ¿Cómo llega la primera jornada? Sí, estoy satisfecho. Bueno, al final las planificaciones, y más en los tiempos que corren, tienen que ser súper flexibles, ¿no? Porque nos encontramos con, no trabas, sino condicionantes burocráticos que hacen que los jugadores lleguen un poco antes o después. Por ejemplo, en el caso de los americanos nos encontramos con trabas competitivas o condicionantes competitivos, como son los campeonatos de Europa, Olimpiadas, campeonatos del mundo, que hacen que si quieres tener buenos jugadores que están con sus selecciones, bueno, pues no sabes hasta dónde van a ir o no. Entonces, bueno, pues estas pretemporadas son muy flexibles, y además aprovecho para enlazar con lo que comentaba antes Pepe, gracias a que tenemos un equipo EVA hemos podido desde el primer día tener un número de jugadores, bueno, necesario para poder avanzar, ¿no? Con los otros jugadores del equipo senior. Da igual que yo hubiera querido más o menos, ¿no? El tiempo corre, la fecha está ahí, tenemos el partido, y yo creo que estamos lo suficientemente preparados para afrontarlo. ¿Y los otros jugadores también para... Sí, en principio sí, bueno, como sabéis, hemos jugado el domingo, Radovich no jugó, Artense torció un tobillo, tuvo un esguince de grado 1, que le impidió entrenar los primeros días de la semana, ya ha podido entrenar, hemos ido cuidando a los que están tocados por estos problemas, pero bueno, a falta del entrenamiento de hoy, espero que mañana estemos todos. Te voy a preguntar sobre el tema de hacer una par de días, hacer una generación, es importante darse la continuidad, un jugador que, bueno, lleva aquí, bueno, sale una temporada, pero ha jugado peso en el equipo, entre la adición, entre los compañeros, ha sido también el suelo capitán... Bueno, pues para mí, como entrenador, lógicamente es una gran noticia. Os hablamos muchas veces de que la continuidad para nosotros es un valor, ¿no? Tener un núcleo de jugadores que puedan seguir, se nota inmediatamente las temporadas que vienen. Si Nacho ha renovado, yo creo que se lo ha merecido, se ha ganado a la afición, como bien dices, se ha ganado al cuerpo técnico, se ha ganado al club, es un obrado irista más, es un jugador que destaca por su entrega, por su honor, aparte de sus cualidades técnicas y tácticas, que ya todos conocéis. Yo estoy muy contento de que él esté contento, como demostró, y feliz, porque creo que el club ha hecho un gran movimiento en ese aspecto. Hablando de Rural de mañana, ayer hablamos con los compañeros de Zaragoza, y el comentario es que la pretemporada ha sido un poco, no sé si llamar el despejo, la guerra de un partido, el tronco y poder, pero bueno, eso, cuando empieza lo de verdad, que es mañana, a partir de las noches, no vale de nada. La pretemporada, el campeón de pretemporada, campeón de nada, ¿no? Esto, mira, la pretemporada es para lo que es, es para conjuntar a la gente, para que los entrenadores pongan en práctica tácticas, estrategias, busquen estilos, sin ningún tipo de duda, quizás, bueno, por los títulos oficiales, ¿no? Como en nuestro caso la Copa Galicia, o la Supercopa en el caso de la CB, si son partidos que quieres ganar, porque hay un título en el juego, pero lo demás es, lo menos importante es lo que ponga el resultado. Entonces, digamos que ese tipo de resultados yo no les doy ningún valor. La competición es otra cosa. Y evidentemente, ante la primera formada, sin tener mucho scouting, mucho scouting, un poco, no sé si es una icóquita, porque más o menos conocerás el estilo de entrenador, las características de los jugadores que forman en práctica, pero, no digo a ciegas, pero sí un poco, ¿han aquí escribiendo el partido? Bueno, tú has definido lo que es el scouting, ¿no? El estilo de entrenador, las características de los jugadores, bueno, pues, como todos los equipos, cada uno tiene su estilo, que irá avanzando con el tiempo, porque, al igual que nosotros, o que todo el mundo, bueno, pues, han ido incorporando piezas al final. Yo creo que si regresaremos equipo por equipo es así, ¿no? Pero, bueno, ya te digo que las pretemporadas son lo que son, la competición es otra cosa, y seguro que ellos estarán súper motivados para venir aquí, para ganarnos, o sea que nosotros tenemos que afrontar el partido mirándonos a nosotros y viendo qué podemos hacer y qué debemos hacer para sacarlo adelante. ¿Tenemos un día especial para Alberto? ¿Cómo lo ves? ¿De ánimo, mentalmente, físicamente? Pues, físicamente, dando pasos adelante en su evolución. Ha trabajado muy duro, como él ha dicho muchas veces durante el verano, para poder llegar a las mejores condiciones. En su caso, yo creo que cada día que pase, cada día que va ganando, pues, su estado va siendo mejor y, bueno, si conozco a alguien que sea frío, que en los momentos difíciles siempre ha salido adelante y siempre ha aparecido ahí, es Alberto. Alberto es fortísimo desde el punto de vista mental y seguro que él lo verá como, bueno, pues, volver a ponerse la camiseta del equipo en un partido oficial y lo verá como una fecha, bueno, pues, un volver a empezar estupendo y yo muy feliz de verlo así. Bueno, pues, yo espero un rival que tiene muy buenos jugadores. Hablamos de Zaragoza como, si fuese un equipo, no sé, es que son un muy buen equipo, con muy buenos jugadores. Veo a Tomás Bellas muchísimo mejor que el año pasado, por ejemplo, por empezar por los bases, a Sergi García, que lo está haciendo fantásticamente. Bueno, pues, en el perímetro, gente como Blums, como Neil, como Michalak, como Azalín, son jugadores muy, muy, muy buenos y un juego interior muy veterano. Acababas de hablar de la renovación de Juanjo, que ya con ellos lleva bastante tiempo, pero ahí está Barnado, que es un jugador enorme, intimidador, de John, que viene de promediar unos números fantásticos en Francia, más la polivalencia de gente como Dragovic. Bueno, yo creo que son una gran plantilla, que necesitan tiempo como todas las plantillas para acabar de conjuntarse y, bueno, y a las órdenes de Jota, que siempre es un entrenador que nos plantea aquí muchas dificultades, con defensas alternativas, con problemas, con demás. Entonces, yo espero un rival que vendrá a demostrar que son un gran equipo y nosotros tenemos que estar preparados para ello. No sé, ¿a quién dices que le interesaba el ritmo alto? Bueno, es una valoración que, lógicamente, hay que respetar. A mí me cuesta mucho trabajo decir lo que va a ocurrir, porque siempre que hago planteamientos iniciales suelen cambiar los partidos, aunque lo veamos como en todo suelen tener muchos pequeños partidos dentro de ellos. Bueno, pues veremos quién empieza mejor, quién está más acertado, quién es capaz de encontrar antes el ritmo más apropiado. Yo creo que, como todos los partidos, y más ahora en pretemporada, dependerá también mucho del acierto individual. Pero, sobre todo, hay que tener control sobre aquellas cosas que siempre hay que tener control. El balance defensivo, el rebote, el uno contra uno, lo que nosotros llamamos los básicos. Hay que tener control sobre eso para poder ganar. Y, bueno, pues creo que aquel que lo haga mejor en este aspecto tendrá más posibilidades. Pues como siempre, también hay que hacerlas a posteriori, ¿no? Cuando remata a tempada, veremos a dónde somos quién de llegar, ¿no? Ahora mismo, a miña preocupación era, primero, hacer un equipo humano, que penso que o temos conquerido, y o segundo, emedrar como equipo dentro del punto de vista baloncestístico. Ainda nos queda un longo camiño por diante. O que sé que os anteriores equipos do Obradoiro lograron o objetivo que tiñan marcado. Y estoy convencido de que este, también, o vaya a lograr, ¿no? Pero, bueno, penso que para facer unha valoración, e cando cheguemos a meta, entón poderemos decir que Obradoiro é este, ¿no? Pero, también hay que compararlo na liga na que vaya a xogar, ¿no? As veces, ¿en qué se parece este equipo o ano pasado? Para empezar, en que os rivais van a ser absolutamente diferentes, ¿no? Entón, prefiro facer ese tipo de valoración, xo final. Pues espero que teñamos menos problemas, ¿no? Y que oca ya conquiramos o objetivo antes, pero si me posa agora un papel y teño que firmar de que seña como ano pasado, si al final o remate é o mesmo, pues firmo agora mesmo. A presencia de los jugadores, ¿tene más sentimiento de la liga? ¿Imaginais que o ano pasado? Non, é algo buscado, lóxicamente, porque tamén pensamos que é un valor, ¿no? Como decía antes, a continuidade é un valor, siguen xogadores do ano pasado, pero está claro que a experiencia, o conhecimento da liga, tamén é un valor engadido, que, además, vai a xudar aqueles novos que non conhecen a liga, que non conhecen a competición a adaptarse canto antes. Por suposto que é un valor y que nos buscábamos, non sempre podes conseguilo, este ano, fomos quem de facelo con Sabato, con Navarro, ¿no? Por poner algún exemplo, Radovich, pues perfecto, porque, sen dúbida, é mellor que conhecen a liga, as pistas, os equipos, as arbitraxes, todo eso é sempre un valor engadido, que penso que é algo positivo para o equipo. Bueno, eu creo que un pouco todos os que formamos parte do básquet, e entorno a unha crítica, deberíamos haber hecho un pouco máis de pedagogía, porque nos vamos a encontrar diferencias, pero non diferencias de criterio, nos vamos a encontrar diferencias en o reglamento, o que ha cambiado é o reglamento, non o criterio. Ha cambiado en as faltas antideportivas, non só en, vou dicir, a rigidez, non, o artículo que fala das faltas antideportivas. Ha cambiado, vamos a ver moitas máis, pero é que, ademais, a comisión de dous faltas antideportivas, unha antideportiva e unha técnica, ou dous técnicas, implica a exclusión, non? Entón, iso é un factor a tener en cuenta. E respecto ao paso cero, que eu creo que é o outro caballo de batalla, bueno, e o outro cambio, o gran cambio no reglamento, conforme avancen as jornadas, eu creo que vamos a ver máis cambios todavía. Hay jogadores, por exemplo, os americanos, que están máis acostumbrados a ello, e os nacionales teñen que acabar de incorporarlo a sú bagaje, se luchar contra moitos anos de facer unha cosa agora, o reglamento te permite facer outra, non? E creo, dicirlo de pedagogía, para o gran público, non? Eu invitaría a todo o mundo, hoxe en día, con as redes sociales, os teléfonos móviles, ordenados e demás, que eche un vistazo aos 75 mil millóns de vídeos que hai explicativos, pero que les ayudará a entender que iso vai a cambiar, pero é que non cambia o criterio, repito, ha cambiado o reglamento, ha cambiado o reglamento. Bueno, eu creo que a pista se debería ensanchar algún día, porque, como digo moitas veces nas entrevistas, hai tres, cuatro, hablamos do espectáculo e tal, e hai tres, cuatro perdidas por partido, por pisar a linea, os jogadores, os cuerpos, os físicos, han cambiado enormemente, e eu creo que ese será o seguinte paso, porque creo que é necesario para que o jogo siga sendo moi vistoso e aparezcan máis espacios en busca dese baloncesto ofensivo e espectáculo que todo o mundo quere. Montes, e que dixen, aparentemente, o baloncesto, o reglamento, que aparentemente está cambiando, está falando de estar esta temporada ou que é a intención de trabalhar unha, ou que é o trabalho máis espacios? Por eso, ve que se fala de que, bueno, de que se está presentando o tiro exterior? Bueno, non sei se o calificativo é moderno, pero, sen dúbida, como adestradores, temos que adaptarnos ao novo regulamento, porque aí aparecen avantaxes que ata agora non tiñamos, non? E entón, lóxicamente, neso estamos a traballar para que os jogadores técnicamente señan quen de integrar estas novas armas que nos permitan ser máis ofensivos, non? E respecto ao estilo de xogo, eu sempre digo o mesmo, nos temos unha filosofía, unha forma de ser que permanece porque os pilares para nós, nos que nos asentamos, non van a mudar porque son, eso, pilares e básicos, pero, lóxicamente, os jogadores traen con eles unha serie de características que temos que adaptar ao nosso xogo e ir contra a natura, pretender que os jogadores rápidos ou vos tiradores, non o fagan, non? Por eso os incorporamos, non? Non sei se o calificativo é moderno, eu diría máis, bueno, pois vamos adaptarnos ao que temos agora, non? E cada ano intentamos facer ese exercicio que é o que temos e como lhe podemos sacar rendimento. Não, 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 não. Gracias por ver el video.